La Fuerza de Defensa de Ucrania Llevaron a cabo operaciones para detectar y eliminar sistemas de defensa aéreo rusos Logrando impactar estos sistemas de misiles y destruir un radar de guía de misiles Los objetivos se encontraban en el territorio de la región de Lugans Temporalmente ocupada por Rusia a varios kilómetros de la línea del frente La Fuerza de Defensa de Ucrania